Gracias por ver el video. Igualmente al doctor Néstor Méndez, secretario adjunto, a nuestros amigos Francisco Guerrero, Gerardo Icaza, compañeros en muchos tiempos de observación electoral, a todos nuestros embajadores que nos escuchan y al presidente del Consejo Nacional Electoral, doctor Hernán Penagos, quien me acompaña el día de hoy. Bien, como bien lo ha dicho nuestro embajador, la tradición histórica que tiene Colombia frente al tema de la observación electoral ha sido permanente. Y yo celebro muy especialmente el trabajo hecho por el jefe de la misión, el doctor Leonardo Valdés, en Colombia y de toda la misión que se desplegó durante todos los departamentos en las elecciones de la gobernación. Pero quiero traerles un mensaje muy positivo el día de hoy, acá a la OEA. Nosotros, como tradición democrática de Colombia, hemos visto que los informes de misión que ha tenido permanentemente en las elecciones de la OEA, hemos hecho un trabajo durante este semestre en la época de la pandemia y quiero presentarles a ustedes el gran éxito que va a tener la democracia colombiana que se va a replicar en todo el continente americano. Como bien lo dijo nuestro señor embajador y lo expuso el jefe de la misión, hemos recogido de todos los informes de misión en los últimos años el gran proyecto de la reforma electoral para Colombia. Pero con una gran fortuna para los estados americanos que hoy nos complace hablarles, que es que llegó la pandemia y nos puso en una realidad muy fuerte, que era la democracia y las elecciones en épocas de pandemia y todas las elecciones que tuvieron que aplazarse en el mundo a causa del virus. Pero llegamos a una reflexión muy importante. Más que el virus, lo que afectó la democracia en nuestros estados fue nuestras legislaciones electorales que estaban prácticamente en el siglo pasado. Y Colombia estaba en el peor escenario. Teníamos un código y una legislación electoral antes de nuestra constitución del 91, donde solo existía una figura bipartidista de dos partidos, donde los procesos electorales eran arcaicos, obsoletos. Pero gracias a los informes de la misión, quiero presentarles a ustedes el día de hoy lo que será para Colombia y para la democracia el nuevo código electoral en Colombia y que será un ejemplo para replicar en todo el continente americano. En este proyecto, señor secretario general, no solo recogen las observaciones que ustedes durante tantos años nos han aconsejado al Estado colombiano y a la organización electoral, sino que estamos dando algo importante, que es que la observación electoral, que es el pilar para legitimar los procesos electorales en cualquier democracia, quedan protegidos legalmente en el código. ¿Qué quiere decir esto? Que puede llegar cualquier gobierno de turno, cualquier situación política en nuestro país, pero siempre va a haber observación electoral por parte de la OEA o cualquier organismo multilateral reconocido en nuestro país. Esto es con algo, con un propósito, salvaguardar la democracia y la legitimidad por parte de los observadores internacionales. Hemos visto muchas veces, los que hemos hecho observación, nosotros, en especial cuando estuve en el Consejo Electoral, en más de 28 países, que siempre los gobiernos al final terminan decidiendo quién es observador y quién no, y acomodan las observaciones con el acomodo de que legitimen los resultados electorales. Nuestro código electoral es de tanta avanzada que lo que hace es que permite que ningún gobierno, por cualquiera que sea su ideología política, rechace las observaciones internacionales y las misiones en nuestro país. Es un código que recoge los informes en materia de corrección de transhumancia, participación de mujer, las tecnologías. Implementamos cuatro modelos tecnológicos. La pandemia nos ayudó a creer que efectivamente los ciudadanos en el futuro no solo votarán de manera presencial. Lo importante es que este código que hoy presento al Pleno de la Organización de Estados Americanos es un código que va a garantizar la democracia en nuestro país, en Colombia, promovido por el presidente Iván Duque, por las altas cortes, por el Consejo Electoral, y que no importa si hay otra pandemia o hay algún estado de excepción, siempre van a haber elecciones en Colombia, no importa el modelo de votación. Para mí lo más importante hoy como registrador que les hablo, lo que me encargo en la parte operativa de las elecciones y de la identificación, es haber celebrado estas elecciones del 2019 junto a la misión de la OEA, pero lo más importante es que por fin estamos dando cumplimiento a los informes de observación que plantearon la OEA durante tantos años. En ese orden de ideas nos comprometemos no solo a sacar el código, va por buen camino, es un código concertado, y aspiramos que este código sirva no solo para Colombia, sino será un modelo para replicar en las demás democracias de América Latina. Con esto, señores embajadores, señor secretario, me despido diciendo que aspiro que una vez este mismo año que haya aprobado después de 36 años un código electoral en Colombia, llevarlo al pleno de la Comisión de Estados Americanos con el objetivo de que pueda ser estudiado o replicado y que nos ayuden a implementar las mejores tecnologías en Colombia, salvaguardando la democracia y manteniendo la tradición histórica de Colombia de tener permanentemente las misiones de observación electoral. Muchas gracias, querido presidente, señor secretario y a nuestro embajador. Gracias.